Yo vivo sin drogas, arrepiéntanse, bolos chucos, hediondos, que nos quieren dar ese gran pajazo, esa es mentira, eso no fue aquí, eso no fue temblor, yo mas bien vi que el brazo le temblaba, se los digo con respeto respetuoso, el temblor tembloroso, o en la tierra, arrepiéntanse, arrepiéntanse, se verán, se verán, cosas, muchas cosas, que se espada, no fue aquí, fue en Honduras, Yo miraba, que le temblaba, el brazo, y quieren, mentir, que fue temblor, que se espada, un pajazo, es mentira, no fue aquí, fue en Honduras, Chucos, hediondos, borrachos, busquen cuartos, queradun, 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 busquen cuartos, chucos, hediondos, yo vivo sin drogas.